Bien, nos vamos a una información política del momento que tiene que ver con la candidata Jasna Proboste que a través de un comunicado ha dicho lo siguiente, que ha decidido suspender y ahí vemos este comunicado desde su comando. Todas mis actividades, dice la senadora de campaña, hasta el próximo 23 de octubre e iniciar a contar de hoy un aislamiento voluntario por haber tenido contacto en una actividad de campaña con una persona que dio positivo en un test PCR para COVID-19. Claro, estaba con el candidato por el distrito 13, Lorenzo Bascuñán. Lo que dice el comunicado es que él dio positivo y que entonces después de eso se ha hecho un test PCR y de todas maneras tiene que mantener este resguardo para así evitar mayores problemas y contagio a otras personas. Se inicia este aislamiento voluntario en Chillán, que es donde estaba realizando precisamente su trabajo en terreno la candidata de la democracia cristiana, que tendrá que hacer una pausa. Entonces probablemente a través de canales digitales tendrá que privilegiar de esa forma la campaña en un momento en que su campaña además iba, según lo que muestran algunas encuestas, en ascenso. Había salido bien evaluada también por distintos analistas después del último debate presidencial televisado, también del debate Archie. Parecía estar en un buen momento desde ese punto de vista la campaña de Jasna Proboste, pero ahora tendrá una pausa forzada entonces por esta situación. Sí, se han autoimpuesto, decía la candidata, agradeciendo además a los voluntarios de la zona en donde iban a tener actividades, pero que evidentemente se han suspendido. En la región de Ñuble, Biodío, Maule, Valparaíso, Magallanes, dicen que no van a poder estar, pero van a tratar de suplir virtualmente en el máximo posible las importantes actividades de campaña que por este aislamiento autoimpuesto no podremos realizar.